Es sábado futbolero efectivamente y tenemos al América recibiendo a Rayados de Monterrey que busca una mejor ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos y es que el equipo del América se enfrenta a los Rayados del Monterrey Amigos, antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del América vencerá al Monterrey Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos Y así que crack si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, sabadito, sábado futbolero, tremendo partidazo tendremos ya que el equipo del América recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Monterrey Y bueno, este partidazo se va a disputar este sabadito y dará inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las águilas como recordaremos, vienen de recibir la visita del equipo de León En un partido bastante bueno y bastante parejo En esa ocasión amigos, a pesar de las polémicas arbitrales, el marcador termina por empatar 2 a 2 y terminaron por dividir un puntito para cada quien Amigos, los anotadores para el América fueron el Diego Valdés y Henry Martín Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Monterrey, los rayados, los superlíderes como recordaremos, vienen de vencer, vienen de golear y de dar cátedra 4 a 0 al equipo de Tijuana Ya que recibieron su visita la jornada pasada Amigos, en la tabla general encontramos al equipo del América en la cuarta posición con 24 puntos Mientras que el equipo del Monterrey y los rayados se encuentran en la primera posición una jornada más con 34 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo del América y los rayados del Monterrey lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrás ver, lo podrás disfrutar por el canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 9 de la noche de este sábado para que ustedes no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más agregar nos vemos para un próximo video